Música Hola amigas y amigos sean todos bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí una vez más. Bueno pues en esta ocasión miren, les cuento que esta es la receta, por fin llegó la receta del arroz que preparé para la boda para 200 personas. Ok, este es un arroz para fiestas, aproximadamente esta cantidad es para 100 personas ya que yo hice lo doble del caso. Así que los dejo con los ingredientes. Gracias por estar aquí. Los ingredientes que vamos a necesitar. Jugo de tomate con sabor de pollo, medio litro de tomato juice, este que se llama jugo de tomate, mantequilla, le voy a poner aproximadamente como una taza de mantequilla. Bueno, pues una vez que ya les dije los ingredientes, ahora si pasamos al siguiente paso. Bueno, pues aquí tengo una cacerola bastante grande, voy a comenzar agregando la manteca. Algo que les quiero explicar es que miren, aquí voy a agregar el arroz, el arroz está súper seco porque yo lo limpie un día antes, lo lave muy muy bien. Y luego siempre que hagamos arroz, ya sea una o dos tazas, siempre unas dos horas antes. Pero si van a ser una cantidad grande, tiene que ser un día antes. Pongan un mantel, laven el arroz unas dos o tres veces y luego pónganlo en el mantel bien bien extendido y va a estar sequecito para cuando ustedes lo utilicen. Y voy a comenzar a dorar el arroz así, como ven que lo estoy haciendo, me estoy ayudando con dos cucharas, con dos palitas, así, porque debemos de batir muy bien el arroz para no arriesgar a que se nos pegue. Bueno, pues yo voy a dorar aquí aproximadamente por unos 10, 12 minutos y luego ya regreso para enseñarles el siguiente paso. Aquí lo que ven que acabo de hacer es le agregué la mantequilla, es más o menos como taza y media de mantequilla. La mantequilla me gusta porque le da muy buen sabor también y le ayuda al arroz a que sea más arenosito. Ahora vamos a agregar el ajo una vez que el arroz ya está bien doradito, también las dos cebollas picadas y también el jitomate. Vamos a revolver todo muy pero muy bien. Una vez que ya está guisadito el jitomate, la cebolla y el ajo, ahora sí vamos a agregarle el jugo de jitomate. Este, aparte de darle buen sabor, le va a dar también mucho pero mucho color. Y vamos a seguir revolviendo muy bien. Ahora lo que voy a hacer, voy a agregar el agua, 9 litros de agua. También le voy a agregar consomé de tomate. Y básicamente ya está empezando a hervir, vamos a revolver un poquito. Por último, vamos a ponerle las verduras congeladas. Recuerden, si ustedes quieren, pueden ponerle verduras frescas al gusto. Ahora lo que voy a hacer, voy a cubrir con papel nylon, así, con papel de envoltura. Lo cubrí con papel envoltura de plástico. Aquí voy a dejar aproximadamente unos de 20 a 30 minutos, todo depende. Voy a estarlo chequeando cada 5 o 10 minutos y ya les digo, cuando este arroz esté listo. Y pues bueno, amigas y amigos, miren, así fue como quedó este arrocito. Me encantó, me encantó, miren. Está perfecto, perfecto. Muy bien. Ahí está, ok. Bueno, mis amores, pues este arrocito así fue como quedó. Y ya les enseño cómo es que vamos a servir este arroz, ok. Y pues bueno, amigas y amigos, ya nos encontramos en la cocina del lugar o del salón, más bien, donde fue la boda. La verdad es que me sorprendí cuando llegué. Muy bonito la decoración. Hizo un gran trabajo la planeadora de la boda, que fue con la que yo me estaba entendiendo. También muy agradecida con ella, ya que ella se encargó de tener las bandejas, estas donde van a ir estas bandejas pequeñas. Y estas van a mantener la comida caliente. Son como una especie de tinta, y vos le llaman acá, son como unas velitas que van abajo de las charolas, que con la llamarada muy pequeña, y mantienen el agua caliente. Y al mantener el agua caliente, pues estas mantienen automáticamente la comida caliente. Yo el primer caso lo vacié en esta olla grande, y el segundo caso lo dejé en el caso, y así fue como me lo traje también aquí en la cocina. Algo que me gustó mucho fue que llegamos a tiempo, muy a tiempo, dos minutos para las doce, muy agradecida con mi amiga Martita, ya que ella se quedó haciendo el otro caso del arroz. Y de aquí, vámonos directito a aquí donde, ah, perdón, aquí estoy sirviendo los frijoles. Miguel y Fer y Dani se encargaron de llevar las charolas del arroz. Ahora aquí me encuentro sirviendo las charolas de frijoles, que quedé súper encantada también con los frijoles, ya que la otra vez cuando hice, me quedaron un poco como que mantecosos. Esta vez, como ustedes pueden ver, nada, nada de mantecosos. Aquí ya los, eh, miren, aquí Angelo ya los está poniendo en estas bandejas que les digo, eh, estas tienen sus tapaderas después que servimos todo, las tapamos. Tengo ocho bandejas servidas de barbacoa, eh, como cuatro de frijol y también otras cuatro de arroz. De verdad que las personas quedaron encantadas, encantadas. Bueno, pues yo espero que les haya dado una muy buena idea para que ustedes también la hagan para sus fiestas. Ok, muchísimas, muchísimas gracias por llegar hasta el final y gracias por esperar la receta y por todo su apoyo. Los quiero un montón.